A lo largo del ciclo escolar 2022-2023, conocimos un sinfín de historias que nos inspiran día a día a dar lo mejor de nosotros en beneficio de miles de estudiantes en nuestro estado. A través del trabajo coordinado con otras dependencias y niveles de gobierno, así como a las alianzas con la iniciativa privada, pudimos construir comunidades escolares solidarias y comprometidas con el desarrollo de un mejor Chihuahua. Y esas claves en este camino han sido padres, madres de familia y tutores que junto con nuestros colectivos escolares y personal administrativo y de apoyo a la educación, depositaron en nosotros su confianza para formar en conocimientos, habilidades y destrezas a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Gracias por su acompañamiento. A los colectivos docentes, nuestras metas habremos de cumplir. Por lo pronto, gracias por su dedicación y entrega. A todas y todos, mi reconocimiento y cariño. Nos vemos el próximo ciclo escolar, porque ¡Juntos sí podemos! ¡Suscríbete al canal!